TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Cuari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público. Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo. Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Hola a todos. Con su permiso. Quiero que el día de hoy platiquemos sobre un tema que, al menos para mí, es bien controversial. Probablemente es su forma de advertirnos que no está pensando en hablar de Bolivia, pero bueno, adelante, doctor. Lo dices muy bien, Alejandro. No estoy pensando en Bolivia, que creo que va a ser comentado en muchos lugares y a lo mejor no nos salvaremos de decir un par de cosas. Pero hay un tema que está ocurriendo en México que ha volado relativamente abajo del radar. Tenemos un gobierno federal que busca centralizar muchísimas políticas públicas, muchísimos programas, muchísimas acciones. Todavía más curioso, y para confundir a la opinión pública, cuando centraliza, habla de federalizar. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Y esto va desde programas de infraestructura, programas de seguridad, programas de salud. Creo que puede cambiar la forma en que entendemos la política pública en este país, para bien o para mal. Entonces, con su permiso, los invito a que platiquemos del tema. Me parece muy relevante. Fíjate que yo, ahorita, me gustaría escuchar cuál de los temas en particular, ahorita, traes en mente, de los más urgentes en la agenda nacional, pero creo que, en fin, como saben quienes nos escuchan seguramente, quizá no, pues yo tuve una participación en distintas posiciones del gobierno del presidente Calderón, sobre todo en la segunda mitad del sexenio, en temas de seguridad. Y una de las partes que me tocaba hacer ahí, como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, y posteriormente, como secretario de Gobernación, era tratar de ver cuáles eran algunas de las cosas que estábamos haciendo bien, cuáles estaban funcionando menos bien, y hacia el cierre del sexenio, tratamos de implementar algunos incentivos adicionales para que estados y municipios trabajaran en temas de seguridad, un fondo para infraestructura, también unos subsidios contra, digamos, logros que pudieran ir avanzando los estados, subsidio para la policía acreditable que echamos a andar, y era justamente pensando en distintos mecanismos de incentivos para tratar de alinear la participación de estados, municipios y federación en política de seguridad. Y hoy día, cuando me preguntan, una de las cosas que no funcionaron en nuestra gestión, creo que, aunque estos no fueron malos intentos, sin duda no le pudimos dar con la cuadratura al círculo de coordinación, es decir, en una federación como la nuestra, en particular en el tema de seguridad, creo que algo que por lo menos en ese entonces debatíamos mucho y creo que no le atinamos exactamente a cómo lograrlo, pero creo que estamos lejos de estar mucho mejor en esa materia, era a la alineación de incentivos cuando hay jurisdicciones empatadas entre federación, estados y municipios, y cuando ves educación, cuando ves salud, cuando ves seguridad, cuando ves prácticamente la enorme mayoría, si no es que la totalidad, de las políticas públicas esenciales para nuestro país, pues dependen de eso y me da la impresión de que no estamos mucho mejor que lo que estábamos hace unos 8 o 9 años. Yo creo que el signo es centralizar, como bien decías tú, en casi cualquiera de los temas que importan, la estrategia es centralizar, pero al mismo tiempo con una par de características que me parecen muy extrañas, una es, quieren centralizar, pero no están queriendo o no tienen el dinero para en la práctica poder dar ese servicio con los recursos que cuestan, y dos, vamos al caso del horrendo asesinato de la familia LeBarón, hasta donde me quedé yo en las notas de prensa, la fiscalía no ha querido atraer el caso, si hay algún caso de crimen organizado es ese, pero hasta que yo me quedé, en la juventud sería una información más reciente, querían que lo resolvieran las autoridades locales, entonces esta tensión, yo quiero centralizar los recursos, las decisiones, pero quiero dejarte los problemas, es por supuesto un modelo inviable políticamente hablando, inviable en términos de políticas públicas, pero que se ha actualizado tu expertise, que te metes a cada una en las líneas del presupuesto, cuéntanos cómo ha ido modificándose la cantidad, la proporción del presupuesto que ejerce la federación, y por eso le llaman federalizar luego, porque es regresar a la federación, versus lo que ejercen directamente las entidades ahora respecto al pasado, no como en monto, sino en proporción, ¿tienes ese dato? Sí, ha habido una disminución considerable que se vio desde el paquete económico pasado, sucedió porque básicamente desaparece casi la mitad del ramo 23, para la gente que nos escucha, a diferencia de los otros dos grandes ramos del gasto federalizado, que es el 28, de libre disposición, las participaciones, y el 33, donde básicamente se paga educación, salud y algo de seguridad, que si llega etiquetado, el 23, lo que no tiene que ver con subsidios energéticos, tenía la característica que llegaba para convenios muy discrecionales. Entonces, ahí fue el primer apretón. ¿Qué tipo de convenios? Saneamiento financiero o apoyo a reestructuración de pasivos, todo que sin querer queriendo, hubo por ahí un año donde tuvo 80 o 100 mil millones de pesos, esos dos componentes, que la verdad era donde se aceitaba el aparato. O sea, era el dinero que se utilizaba para de alguna manera gasto dirigido a nivel municipal o a nivel estatal que permitiera garantizar una coalición, que es un dato interesante, en la historia de los presupuestos en México, desde que tenemos democracia, uno esperaría, bueno, pues hay congreso dividido, quizá el presupuesto no se va a aprobar por todos los partidos, y es exactamente al revés, el arreglo ha sido históricamente universalista, es decir, todos los partidos votan a favor porque, como bien decía Héctor, para todos los partidos había la disposición presupuestal para atender a sus clientes, sean estas municipales o estatales o de programas en lo particular o de temas específicos. Sobre todo en los últimos años, así fue, que fue donde se vio que esa bolsa era muy conveniente para lo que decías. Pero ahora tienen mayoría, no lo necesitan. No lo necesitan y tampoco tienen dinero. Entonces, donde hubo algo que pescar, no, que es muy importante, donde hubo algo que pescar, ahí fue la primera trasquilada. Después empiezan a suceder otras cosas, llamó la atención en este paquete económico, como le bajaron los derechos de utilidad compartida a Pemex, la recaudación federal participable cayó. Entonces, es la primera vez, como en 12, 13 años, que las participaciones caen un poquito en términos reales. Pero además, muchos proyectos que solían bajar otras secretarías a estados y municipios, en este paquete brillan por su ausencia, con contadas excepciones. Por eso la queja de los alcaldes, por eso los gobernadores, que hubo estos alcaldes que hasta gaseados salieron, que fue un tema que también se tendría que poner ahí sobre la mesa. Ahora, hay una cuestión de fondo que es muy políticamente incorrecta, pero que hay que discutir. El país, si considera las alcaldías de la Ciudad de México, tiene cerca de 2.480 municipios. Muchos de ellos, completamente inviables. Desde el punto de vista fiscal. Mira, yo tengo aquí una… porque yo vengo de un país unitario. Vengo de un país unitario, Polonia, gran mayoría de los países en el mundo son países unitarios. De hecho, tenemos como 30 federaciones en el mundo, México una de ellas, con modelos muy diferentes, se puede decir, de implementación. En cuanto al funcionamiento práctico, hay casos como México, Estados Unidos, varios otros en América Latina, hay casos como Federación Rusa, Alemania, Bosnia y Herzegovina. O sea, hay como varios modelos de implementación. Ahora bien, el objetivo fundamental es mejorar la gobernabilidad. O sea, que los ciudadanos que estén, digamos, en un país grande como México, puedan tener acceso más fácil a diferentes políticas públicas. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, la vida de la Federación de México como Federación, realmente, en la época democrática, no es muy larga. Es el punto fundamental. O sea, estamos aún, a mi modo de ver, un periodo de aprendizaje que nos está demostrando que esa Federación no tiene gran capacidad de solucionar realmente los problemas que viven por ahí en diferentes municipios, en diferentes lugares. Ahora bien, si no tiene capacidad de solucionar, pues quizás mejor convertirse en un Estado centralizado. Ya sé que desde el punto de vista de un mexicano es algo inaceptable. Pero bueno, eso es un poco lo que está pensando el gobierno en muchas de estas decisiones. Es decir, ahora, la paradoja es que les alcanzaría la mayoría constitucional para intentarlo, ¿no? Bueno, ya están cerca, pero por lo menos en lo fiscal y en lo presupuestal, en esas andan. En términos de salud, así lo explicaron. Es decir, la descentralización de los sistemas de salud llevó al robo del Seguro Popular. Como estos señores no son confiables, vamos a recuperar lo que en su momento fue una facultad nacional, pero no tienen claro cómo van a poder utilizar la infraestructura existente, que mucha de ella es de los propios Estados. Entonces, tienen ahí un galimatía. Pero lo que tú dices es toplete, ¿cierto? Ahora bien, ¿hasta qué punto esa solución, digamos, sería mejor que la que está planteada en la Constitución mexicana? Bueno, la cosa es que la historia de este país es tratarlo de volver centralizado en la Constitución. Llevo a guerras civiles. La solución en el porfiriato y en el priismo fue mantenemos la ficción federalista, pero centralizamos lo que importa. Entonces, no le toques a la federación, porque eso enoja a las élites locales y usa esta lana como mecanismo de interlocución con ellas, para dar y quitar, etc. Y yo creo que ese es el modelo que trae el presidente de la Opsora en la cabeza. Con la enorme dificultad de que las demandas de bienes públicos han crecido de forma enorme, la costumbre que algunos ciudadanos adquirieron aún del vilipendio del Seguro Popular, resolvía problemas que ese fondo catastrófico permitía a las familias con una enfermedad tipo cáncer acceder al financiamiento para su tratamiento. Y además, pues como decías tú Héctor, no tiene el dinero. Ahora nada más si no hay país grande, como es el caso de México en población y territorio, que se pueda gobernar unitariamente. Así es. Polonia es un país grande, pero es chico respecto a México. Sí, es pequeño, sí. Y si vemos todos los otros países grandes, Brasil, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, la India, la propia China, que es un modelo político muy centralizado, tiene unos espacios de autonomía regional importante, porque por eso se inventaron las federaciones, como mecanismo para resolver la enorme distancia que hay entre el presidente de la República asentado en la Ciudad de México y el presidente municipal de quién sabe qué pueblo en la Sierra de Oaxaca. Sí, pero estos años han demostrado claramente en México que no hay esa capacidad de resolver esos problemas. Entonces, el modelo se necesitaría mejorar, la federación es una solución de alguna forma aceptable y yo creo que si se produce la centralización, pues la verdad es que se podría percibir claramente como un atentado a la democracia y es así como… Es que ese es el punto. Ese es el punto. A ver, aquí hay como tres variables que habría que optimizar y creo que cuando Héctor nos dice, bueno, este es un dilema, está pensando en la optimización de una de ellas fundamentalmente, que es cómo generamos buena política pública. Y ahí me gustaría escuchar qué crees que es lo que debiera de hacerse en este momento. Pero la verdad es que esas no son las dos variables que se están optimizando primordialmente. La primera, creo yo, o una de ellas, pues es que es viable políticamente, para qué me alcanzan los votos y los equilibrios de poder con los gobernadores, si es que son importantes o no, pero para asegurar que esto sale en las leyes y en el presupuesto. Y la segunda variable es que cuál es el modelo político que trae el gobierno en la cabeza. Y claramente para mí, lo que hemos estado viendo es un modelo durante los dos primeros gobiernos de este siglo, que era un modelo sí federalista, de dispersión del poder, de compartir el poder. Y ahí sí está un sello de acción nacional en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón, de sí, bueno, tratar de controlar política pública, pero reconociendo dispersión de poder. Y en el PRI nunca ha sido ese el caso, nunca han pensado así. Sí, entonces no fue ese el modelo de gestión de gobierno de Peña Nieto, y mucho menos de López Obrador, que es un PRI como de los 50, 60, clarísimamente con vocación autoritaria. Entonces, pues en ese galimatías estamos ahorita, y creo que la gran paradoja es que tienen el poder, les alcanzan los votos, y va a acabar siendo un desastre de policy, que además está muy orientado a este modelo autoritario, que pues no tiene sentido, no es que sea muy funcional. En fin, tiene muchos riesgos, y probablemente hablemos de eso más adelante, pero no es funcional en un país tan complejo y tan diverso como el mexicano, pues. Y traemos una bronca, incluso de diseño institucional, que esto trasciende al gobierno de López Obrador o los anteriores. Incluso en el orden constitucional, a lo que se deben dedicar los estados, para mí no está claro. A diferencia de lo que ocurre con los municipios, que son funciones muy específicas, las de los estados se prestan para una gran ambigüedad. Entonces, ahorita Carlos nos hablaba de lo que está pasando en la discusión en salud, pues podemos terminar con un problema de selección adversa muy grave. ¿Por qué? ¿Qué es eso de selección adversa? Selección adversa, los que te dicen que sí, son los que están peor. Los que quieren entrarle al pacto. Los que quieren entrarle a un club de ese tipo. Entonces, y hace... Entonces, la federación se queda con los estados que tienen menos lana, servicios más insuficientes, cobertura más pobre... Y te sale mucho más caro. ...cluso laborales, ¿no? Por supuesto. Y con un marcado sesgo regional. Entonces, nace salud. ¿Quiénes son los primeros? Los que dicen, sabes que yo sigo hoy. A ver, pero sabes que doctor, perdón la interrupción, pero reto a nuestros compañeros de la mesa, ya, porque a nuestra audiencia no me voy a atrever a eso, a que tengamos claridad de cómo está la discusión en salud. Porque incluso tú te has quejado por Twitter de que no estamos haciendo el escándalo que debiéramos de hacer. Bueno, no fueron tus palabras, ¿no? Pero que en materia de lo que está pasando en salud. Pero ayúdanos, danos una síntesis de un par de minutos de qué está pasando en términos de política de salud que genera estos perversos incentivos de los que estás hablando. Nace un nuevo sistema que ahorita se le conoce como el INSABI, con todo que es Instituto Nacional para el Bienestar. ¿Nadie sabe? No, sabe. Nace este instituto y en principio iba a ser, como que un sustituto del seguro popular. Pero también, cuando originalmente se plantea, la idea era llevar servicios de salud a la población más pobre del país, que por X o Y razón no tiene cobertura efectiva. Después fue esta idea de, no, más bien vamos por el seguro popular. Después se habló de que eventualmente debería conducirnos hacia una universalización de los sistemas de salud. Pero por lo pronto, lo que viene en la ley, pero de una manera sumamente ambigua, es la absorción de los sistemas estatales de salud. ¿En qué sentido ambigua? O sea, ¿no es obligatoria? No queda claro en la ley. O sea, porque hay artículos que una lectura diría… Y por eso te refieres a lo de selección adversa. Sí, claro. Hay artículos, justo. Hay artículos donde pareciera que es voluntario, hay artículos donde se deja entender que puede ser voluntariamente a fuerzas. Incluso por ahí, cuando se estaba discutiendo esto en el Congreso, algunos diputados se quejaban, y creo que con mucho sentido técnico, de que también podría haber muchos chantajes. Ah, ¿no quieres participar en un sistema de este tipo? Pues no te voy a certificar clínicas, no te bajo recursos de aquí a que te peleas conmigo. Hay una gran capacidad de chantaje. Y el problema es que los estados que primero quieren entrarle, por eso la selección adversa, es quien tiene peores sistemas. Estados que tienen sistemas de salud con deficiencias, pero que funcionan más o menos, dicen, es que tu piso está muy abajo para mí. No me sirve. No me sirve ahorita, me tienes que ofrecer más. Y es un sistema que llega sin salud, incluso con unas cuestiones de gobernanza sumamente ambiguas. Déjame saltar ahí a dos, perdón, a tres temas bien importantes. Primero, el grueso de nuestro sistema de salud, el más importante, que es el IMSS, digamos, es centralizado en la medida que las oficinas están acá, pero tiene unas delegaciones, ta, ta, ta. Debería atender a todos los que no fueron funcionarios públicos en un mundo ideal, pero con un mundo de tanta informalidad, donde tantos mexicanos no cotizan en el seguro social. Entonces, eso es lo que ha llevado a que los estados tengan que tener un sistema de salud propio. Recordemos que el seguro popular se hizo para eso, para aquellos que no estaban asegurados ni en el IMSS, ni en el otro gran sistema nacional, que es el Issste, que es solo para los empleados de la federación, o sea, del gobierno central, del gobierno nacional, y que algunos estados tienen sus versiones de Issstes estatales. Y queda ahí un espacio de gente muy grande que no tiene nada. En la primera promesa que hizo el presidente López Obrador fue, vamos a centralizarlo todo. Es decir, no solo voy a centralizar regionalmente, voy a centralizar políticamente lo que hoy existe IMSS, en una sola entidad, porque vamos a ser como Dinamarca, que creo que fue el estado que usó ahí Dinamarca, como Inglaterra, tiene un National Health Service, un sistema único que provee todo el servicio de salud, el financiamiento es otro tema, provee todo el servicio de salud para los ingleses. Y creo que ahí se atoraron, de repente vieron que eso no era viable, no se podía pagar, tenía unos problemas jurídicos gigantescos, entonces decidieron centralizar la parte que no está en los sistemas de salud tipo IMSS que existen en el país. Es correcto. Y empezaron con un pacto que los gobernadores de muchos de los estados del sur fueron firmando con el presidente, que fue su primera gran medida, yo les voy a dar la salud. Y de repente me contaba un amigo que está metido en esto, firmaron, qué padre, va a ser el gobierno, de repente el secretario de salud se dio cuenta que no podía hacer nada con el hospital regional de, o como se llamara, de Villahermosa, porque jurídicamente sigue siendo propiedad del estado, el trabajador está adscrito a ese estado, pero yo tengo ya la responsabilidad de dar el servicio, porque firmé con él, no se habían fijado en todas las implicaciones organizacionales, laborales y de otro orden. Y entiendo que en este instituto lo tratan de resolver, pero quedan infinidad de cabos sueltos. O sea, yo creo que también habría que añadir que aparte de IMSS-Iste existen muchos otros sistemas de seguridad. O sea, de hecho, hay un sistema compuesto, sí, estatales, pero aparte de eso, Pemex tiene su sistema de seguridad, el ejército tiene su sistema de seguridad y muchas otras instituciones tienen sus propios sistemas de seguridad. Que son caros. Son caros, ineficientes. Pero tienen un porcentaje pequeño de la población. Eso sí, no cabe duda, ¿no? Pero en este contexto, o sea, la particularidad del sistema mexicano es un sistema muy atomizado, o sea, dividido en treinta y tantas, cuarenta unidades, que sí había esa propuesta muy interesante de centralizarlo y convertirlo en uno para no duplicar gastos, para evitar esas pérdidas que en caso de instituciones que se ocupan de lo mismo, básicamente, pues pueden tener ese tipo de problemas. Y sí, los modelos europeos en ese sentido, yo creo que son muy viables y muy interesantes, pero es una labor que exigiría, pues, una preparación y una planificación estratégica mucho mayor, ¿no? Con ese Instituto Nacional de Salud y Bienestar se está intentando solucionar, básicamente, los problemas de salud para la población informal, o sea, los que no están, digamos, formalizados, básicamente. Y es como unas instituciones de lo que había antes, o sea, en el fondo yo creo que no va a haber una gran, gran diferencia en cuanto a la atención. Hay una gran diferencia, porque antes el responsable de la ejecución eran los estados y la descentralización de los servicios de salud empezó con el prismo, no por buena onda, sino que ya no podían. La primera descentralización fue con Miguel de la Madrín, en el sistema de salud, y la de la educación fue con Salinas. ¿Por qué? Porque esa centralización a un país ya de 125 millones de habitantes ahora, es muy difícil imaginarte que desde aquí, no, bueno, es lejos de acá, en Tlalpan, el Secretario de Salud va a poder decidir qué es, cómo se debe administrar cada uno de los hospitales del país. El tema fundamental son las compras de los medicamentos, ¿no? Básicamente, o sea, eso es uno de los puntos, yo creo, claves en este tema, y la centralización… Pero el punto, nada más, para terminar rápido, es el reto enorme es que antes había un hospital, propiedad del Estado en cuestión, que era financiado a través del Seguro Popular para probar una serie de servicios médicos, y en este modelo, no saben cómo, pero ese hospital va a depender del instituto directamente, y ya no del gobierno del Estado, con las complejidades de los contratos colectivos de trabajo, que no son los mismos, y lo que hemos visto cuando se juntan sistemas laborales es que acaba dominando el más caro, el más amplio, y entonces tiene unas implicaciones presupuestales que no creo que hayan hecho, todos sí. O sea, al fin y al cabo es un parche, o va a ser un parche, como muchos otros, en muchas políticas públicas, que probablemente no va a cambiar de forma sustancial la vida de un paciente. Aunque los secretarios de salud de nuestro país, todos dicen que no va a ser un parche, sino que va a ser un desastre. Bueno, y tiene unas implicaciones presupuestarias enormes. Hicimos los cálculos, y para que algo de ese estilo funcionara, ahorita, antes de una transición demográfica, tendrías básicamente que doblar el presupuesto del sector salud, pasar de los 2.5 del PIB que tenemos a más de 5. Entonces, a ver, explícame, doctor, ¿por qué están haciendo esto? O sea, es decir, no queda claro que les vaya a costar menos, un poco por lo que dices tú, no queda claro que tengan muy bien definido el objetivo, que fuera un objetivo muy certero, y lo más probable es que en el mejor de los casos va a pasar lo que nos dice Beata, que es que va a ser un parche, y para la gente el servicio va a ser más o menos igual de malo. Pero el riesgo es enorme, ¿cuál es el propósito entonces? Yo, de verdad, la única explicación que le doy es que es parte de un proyecto político de control, en este caso, como en otros aspectos de este proyecto político, pésimamente planeado, que probablemente va a traer como resultado una peor ejecución y sufrimiento de muchas personas. Pero entonces, igual estoy equivocado, pero a mí me suena que es nomás eso, esta idea de decir, mejor yo lo controlo, ¿y cómo? Con este mecanismo, uno, dos, ¿quién se ha beneficiado políticamente del Seguro Popular? Pues fundamentalmente el PAN y en algunos casos de administraciones estatales el PRI, quítaselos. Pero si no es eso, ¿qué es? Yo creo que la idea de fondo no era mala. Incluso hay mucha controversia entre expertos internacionales si los sistemas de salud deben de estar centralizados o descentralizados. a diferencia de educación, sí hay evidencia de que tiene sus ventajas, algo que parezca, no le quiero llamar un solo sistema, pero algo más integrado. Y incluso vienen unos nuevos modelos bien interesantes de redes de sistemas que se hablan. La idea original no era mala, pero aquí hubo dos cosas. Hay mucha necedad presupuestaria, está esta idea de que… ¿Necedad o necesidad? Necedad. Bueno, hay las dos. Necedad y necesidad. Porque la necedad viene en el sentido de esta idea de que con arreglar la corrupción en compra de medicamentos van a salir recursos para pagar un sistema de este tipo. Toda la evidencia está ahí en contra. O sea, se necesitan sustancialmente más recursos. Y se necesitaría un diseño, una planeación que no se vio. Para una cosa de este tipo, lo que quieres hacer probablemente sería un esfuerzo de planeación de dos años. La pura planeación. La pura planeación. Digo, estás hablando de cambiar un sistema de 128 millones de personas en teoría. Y hay otro en el corto plazo que yo siento que les atrajo que es el Seguro Popular fue generando en su lógica de seguro un financiamiento para las enfermedades catastróficas de quienes no están asegurados en el INSS o en el ISTE. Y ese dinero ahí está para que se pueda ir usando. Entiendo que el instituto se lo va a quedar y lo va a gastar en lo que quiera. Estamos hablando de 80 mil millones de pesos que les van a dar algo de margen en el corto plazo o no. Pues para el arranque. Pero realmente del tamaño de lo que estamos hablando te serviría para darle un primer impulso no más de eso. Y en el presupuesto de este año no hay una discusión de cómo financiar algo así. Eso llama mucho la atención. Estás aprobando la ley pero... ¿No aumenta el presupuesto? Para estas cosas no. Básicamente sube para IMS y para ISTE si se dice que pueden agarrar 40 mil millones de pesos del fondo para gastos catastróficos que te daría como que un arranque esto ya en la ley pero ¿y después qué? Y ahí es una discusión que tenemos que tener. Ahora de la mano de lo que está pasando en salud traemos problemas similares en educación en infraestructura. Yo creo que unos gobernadores muy indecisos y la solución que se está volviendo la típica es pues vamos a tener que ir a una convención nacional hacendaria. Cierto. Pero de eso se habla desde hace décadas y nunca se ha dado. Y cuando se dio salió muy mal. De todo. Pero yo creo que no nos salvamos pero va a ser Alejandro yo creo que una noche de cuchillos largos. O sea una... ¿Por qué? Porque muchas de las discusiones y aquí creo que hay riesgos de que se nos resquebraje el pacto de coordinación fiscal hay muchas cosas que... Cuéntanos ese pacto que no sea muy conocido. ¿Cómo está estructurado ese pacto de coordinación fiscal? El pacto de coordinación fiscal es básicamente la idea de que los gobiernos estatales y municipales se dieron potestades fiscales entonces por eso reciben participaciones. Esto es todo el ramo 28 y por el ramo 33... El ISR y el IVA que son los dos grandes impuestos que recaude la federación y el IEPS en la constitución lo podrían recaudar los estados y hubo un pacto para no tener muchos impuestitos y entonces en los 70 esa facultad se le da a la federación la federación entonces recauda todo eso y los distribuye pero hay estados que dicen yo pago más de lo que me de lo que me regresa. Sí que realmente en la práctica no son tantos y ahí hay un problema que tendríamos que discutir en otro programa de cómo calcular eso porque están estas amenazas de los gobernadores de yo me salgo déjenme dar un spoiler no se puede ¿Por? No tienes quien calcule precios de transferencia el andamiaje de los mismos estados o sea simple sencillamente te dirían tú cobra más pero yo no te regreso nada Bueno pueden ir aprendiendo de España ¿sabes? y hay consecuencias que estamos viendo Tiene que haber una discusión que se tenga ahí pero caray Alejandro ¿cómo la ves que va a seguir? Mira yo pienso que estamos en un momento que cuando empiezas a ver la suma de las decisiones del gobierno y los efectos que están teniendo en la población educación tiene una característica llevamos muchos años con muchos intentos en materia de educación yo creo que el actual es el que va a tener peores resultados pero lamentablemente buenos o malos los efectos de cambios en política educativa casi todos son de largo plazo y cuentan en particular en educación básica en nuestro país también lamentablemente con un colchón y es que cualquier cambio que hagas se va a ver en un mediano plazo pero además es probable que incluso si es mejor o peor no va a ser muy diferente o ligeramente mejor solamente por cobertura que la de los padres de familia entonces ahí hay un cierto colchón pero en materia de seguridad y en materia de salud si las cosas salen mal el efecto es desastroso y de manera muy inmediata ya ahorita hay quejas y críticas muy concretas por acceso a medicamentos y a tratamientos que están saliendo mucho más que lo que salen en el pasado eso por un lado y por otro lado en este equilibrio del que hablábamos de qué es lo que funciona en términos de política pública qué es lo que te alcanzan los votos y qué es tu proyecto político creo que sigue dominando un proyecto político con una intención autoritaria hegemónica no sé qué tan qué tan profunda sea esta intención pero claramente ese es el modelo de centralizar y creo que esa sigue siendo la variable fundamental que impera y que hace pensar en esta necedad presupuestaria es que no te va a alcanzar no importa es que lo tendrías que planear con más tiempo no hay tiempo es que y creo que lo que está en riesgo a la hora que pensamos en las cosas de esta naturaleza es no solamente un resquebrajamiento del pacto fiscal yo creo que no sería difícil que en el momento en el que se empiezan a profundizar estas tendencias haya un rompimiento más fuerte desde el punto de vista regional en nuestro país es decir gobernadores de Bajío Centro, Occidente, Norte van a decir oiga compañero y aparele y creo que si quisiera cerrar con el caso boliviano más allá de si le llamamos a lo que está ocurriendo golpe de estado o no claramente las fuerzas armadas han tomado un papel protagónico en sugerir la renuncia de un presidente que ya era autoritario que había estado violentando la constitución y que acabó por robarse las elecciones pues si queda claro que cuando hay esa intención tan profunda de seguir centralizando y manteniendo el poder en una sociedad relativamente compleja no es tan fácil y creo que eso es lo que si estamos viendo allá más allá del debate pueril y penoso en el que están metidas algunas de nuestras autoridades sobre cómo le llamamos a lo que está ocurriendo allá yo creo que estamos viendo en México al menos una improvisación en cuanto a las políticas públicas se ve claramente que el gobierno tiene intención de hacer cambios sustanciales fundamentales pero no tiene capacidad de ejecutar este plan el caso de la política de salud es un es un ejemplo yo diría muy visible en ese contexto la licitación que se hizo en junio por ejemplo de los medicamentos pues en el 60% de las claves se quedó desierta precisamente fue un desastre hay problemas con la distribución de los medicamentos precisamente por diferentes medidas que se han tomado ahora ver otra en diciembre veremos cuáles son los aprendizajes pero en fin la improvisación es lo que predomina ahora bien no cabe duda que en un momento determinado la gente también se puede hartar y es lo que precisamente el caso de Bolivia nos demuestra no se puede centralizar no se puede digamos abusar de la constitución en ese sentido y efectivamente es una triste elección nuevamente porque la historia de Bolivia del siglo XX y prácticamente lo que va del siglo XXI es la historia de los intentos fallidos de fortalecer la democracia 20 años de regímenes militares varios presidentes que tuvieron que finalizar sus presidencias con anticipación bajo presión de la población y finalmente 13 a 14 años del gobierno de Morales que acaba de esta forma y obviamente eso no sirve en absoluto ni su manipulación de las elecciones ni lo que está pasando ahora para fortalecimiento de la democracia en este país yo creo que seguiremos viviendo los próximos años en Bolivia esa inestabilidad política y nos quedan seguramente unos pocos días para ver si fue o no fue un golpe de estado queda por ver quién realmente se quedará en poder y cómo se determinará el futuro electoral en este país pues sólo subrayaría lo que ya se dijo mucho poder para centralizar todos los votos para lograrlo no tienen el dinero no parecen haber planeado para tener las capacidades para ejecutarlo y eso para la población es una pésima noticia porque los gobernadores se van a lavar las manos van a decir yo ya no tengo la responsabilidad lean la ley y el gobierno federal va a decir pues no puedo no tengo ayúdame vamos a ver un sufrimiento importante en estos temas que mencionó Alejandro seguridad y salud por un diseño cuya lógica es fundamentalmente política y que no está haciendo cargo de las complejidades de esa política pública en concreta cuál es el marco óptimo dado de dónde venimos que no lo puedes nunca borrar dónde estamos cómo se ha hecho y cómo en el margen se podría mejorar sin este esfuerzo tan disruptivo creo yo que va a ser en términos de lo que proveen estas políticas pues con su permiso nos quedamos con muchas cosas sobre la mesa nos escuchamos próximamente muchas gracias al equipo del tecnológico de Monterrey y de TechSounds productora ejecutiva de TechSounds Miguel Mejía productora de con su permiso Alejandra Molina y postproducción Max Pérez les invitamos a escuchar el siguiente episodio de con su permiso y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia de con su permiso